Si usted fuera productor, fabricante de bienes o incluso servicios que se venden uno por uno, gota a gota, en un local comercial, en un local comercial lo mismo en una plaza comercial que en una calle concurrida, etcétera, etcétera. Si usted estuviera en esas condiciones, sabe perfectamente que su venta está sujeta a la capacidad de venta de quienes se van a atender ese punto, el piso de venta justamente, así se le llama técnicamente, es el piso de venta. Y este es un asunto que solamente entienden bien los fabricantes y las casas de cosméticos y perfumería. Y esto debe ser porque en su vasta y larguísima experiencia en el mundo de los negocios, a todo lo largo y ancho del planeta, saben muy bien que para desplazar mejor sus productos y venderlos bien vendidos con un buen margen de ganancias, es necesario que el personal, perdón, esté perfectamente capacitado y que tenga la presencia necesaria para darle credibilidad a lo que dicen. Lo traigo a colación por una razón, miren, yo había visto en esa tienda Aldoconti que tenían camisas fabricadas con una mezcla de tejido de papelina de algodón y elastano, lo que me pareció muy interesante porque si es elastano, aunque uno haga movimientos bruscos, el tejido se va a adaptar al cuerpo y al movimiento del cuerpo, no importa que tan brusco o que tan difícil sea el movimiento que uno haga, el tejido se va a adaptar. Eso me llamó la atención. Fui por un par de camisas con ese tejido y sí funcionan bien, sí, me las probé y efectivamente funcionan bien y no están nada caras, por supuesto, porque siendo Aldoconti una tienda de mercancía de precios muy comerciales, pues no podía estar caro. Todo iba muy bien. El vendedor no era así como un perfecto conocedor de lo que estaba vendiendo. Voy con la señorita de la caja, pago el vendedor mientras dobla las camisas y me las entrega en la mano, dobladas. Digo, ¿cómo así? Sí, se las tiene que llevar así, porque si quiere una bolsa, la va a tener que pagar, ¿eh? Volteo con la caja y le dije, déme mi dinero, no quiero nada. ¿Cómo? Que me dé mi dinero, no voy a comprarle nada. Ya había pagado. Voltea con ojos de, como dicen, con ojos de pistola a ver al vendedor. Ella tomó una bolsa negra, seguramente de su propiedad, y me pone ahí las camisas. No, señor, ¿a qué tiene usted? Lo traigo a colación porque me parece verdaderamente absurdo, verdaderamente absurdo que un hombre de negocios como el señor Rayek, que sabe que todo su dinero depende de las piezas que desplace al menudeo, tenga esta clase de ineptos trabajando ahí en su piso de venta. Créame, me cuesta mucho trabajo. Pero tampoco me cuesta mucho trabajo quererlo cuando uno voltea a ver en un centro comercial como el centro comercial Santa Fe. Uno voltea a ver a las chicas que venden vestidos de 15 o 20 o 30 o 50 mil pesos. Dice uno, ¿cómo una persona le va a dar credibilidad a una chica que trae los zapatos rotos, que trae el pelo desaliñado, que trae embarrado al maquillaje, no aplicado, sino embarrado al maquillaje? ¿Cómo le va a querer nada una señora que va a ir a pagar 50 mil pesos por un vestido? Fíjese usted que en ese sentido, las tiendas de ropa cara para hombre son mucho más cuidadosas. Si usted pasa a Roberts o a alguna de las marcas grandes como, no sé, como High Life o cualquier otra de estas marcas, las personas que atienden el piso de ventas siempre están de saco, a lo mejor con corbata o a lo mejor sin corbata, pero la camisa perfectamente pulgra, el saco perfectamente limpio y planchado, no traen una combinación disparatada, generalmente es un traje lo que traen puesto. Y uno dice, bueno, pues está bien. Pero por lo demás, uno no se explica cómo, si saben muy bien los fabricantes que sus productos dependen del desplazamiento del punto de venta, ¿por qué no cuidan ese aspecto? Uno no puede darle credibilidad, por ejemplo, a este sujeto del Doconti, que me quería entregar las camisas en la mano, así, tome sus camisas, ¿qué me lo va a llevar así? Pues es que ni siquiera bolsa la tiene que pagar. No, vaya a ser el cuerno, yo no le voy a pagar una bolsa para llevar mis camisas, en cualquier lado me dan bolsa, menos aquí, con su permiso. Le dije a la señorita, miren, Tommy Hilfiger me ponen, lo primero en una bolsa y me dicen que si quiero otra, me la dan también. Y lo mismo ya ni le digo, en una tienda como, del nivel de ustedes, como Men's Fashion, igual también le dan una de las bolsas que uno quiere, y nunca, nunca serían capaces de decirme como este señor, que si quiero bolsa, la tengo que pagar. Por favor, dame mi dinero. Le digo que la señorita reaccionó rápidamente y me lo puso en una bolsa negra, que era de su propiedad, estoy seguro de eso. Y me puso mis camisas en su bolsa. Insisto, y le voy a decir por qué. Miren, hay en Brasil una mujer empresaria, más que empresaria, una profesionista, profesionista de las ventas, que se llama Patricia Gaya. Ella logró llevar la marca Armani al primer lugar de ventas en el mundo, presentando la colección de otoño del hemisferio norte en la campaña de verano del hemisferio sur. Siempre estaban al revés las campañas. Y aún así, logró posicionar la marca Armani como la marca número uno en ventas en Brasil y en el mundo. ¡Ojo! En el mundo. Ella estuvo aquí dando una conferencia para este tema del mundo del lujo, de las marcas del lujo. Y le preguntamos que cómo había logrado posicionar la marca Armani como número uno en ventas en Brasil y en el mundo, entre paréntesis, cuando que la colección que ella presentaba durante el otoño era la colección de verano de Armani. Y nos dijo, mire, no es un asunto fácil y no es un asunto rápido, pero es un asunto de pensarlo. Para que usted le crea a alguien lo que está diciendo, usted tiene que, nada más de verlo, o de ver a la persona que le está vendiendo algo, nada más de verlo, saber que puede confiar en esa persona. Porque se ve que sabe de qué está hablando, porque se ve que tiene el gusto, y que tiene el buen gusto de portar mercancías de la marca Armani, como decía ella, de mi marca, la que yo trabajo. Y que me va a explicar, y que explica perfectamente por qué vale tanto, cómo se debe usar, cómo se debe de poner, cuándo cambiarla, cómo arreglarla, si tiene que arreglarla, y ofrecerle el servicio de ajuste de las piezas ahí mismo, en el local donde está comprando. Y dijo, eso se llama saber vender. Lo demás es simplemente despachar. Es igual que si voy a estar en un supermercado y toma de la naquera la mercancía, cuando no le atienden como debe de ser. Por eso en Armani nos hemos preocupado muchísimo por hacer, no un reclutamiento y selección de personal, sino un casting, un casting auténtico para desplazar nuestros productos, porque son muy caros. De hecho, pueden ser los más caros del mercado. ¿Y qué necesito yo para vender los productos más caros del mercado? Decía la señora Patricia Gaya, pues gente a quien el consumidor final le pueda creer lo que está diciendo. De manera que mi casting incluía hombres o mujeres de 1 a 70 para arriba, siempre con buena postura, siempre con mucho aporte, de preferencia guapos o guapas, de preferencia no necesariamente, y mínimo tres idiomas. Portugués, por supuesto, español e inglés, mínimo esos tres idiomas. Obviamente, me iban a costar, le iban a costar a Armani, por supuesto, porque yo estaba trabajando para ellos, me decía ella. Pero, nos fuimos al primer lugar en ventas en Brasil y en el mundo. Y uno llega a México y le digo, entra uno, perdón, entra uno a buscar a las chicas, a ver cómo venden las chicas, que venden mercancía cara para mujeres. Y dice, no lo creo, no parece que una señora, le vaya a creer a esta niña, que está toda desarreglada, con los zapatos sucios y el maquillaje embarrado en lugar de aplicado, le pueda creer que sabe cómo debe portarse un vestido de 50 mil pesos. Es posible. Créame, no es posible. Y mire usted que, le digo, los únicos que entendieron estas circunstancias y que la afinaron y la llevaron a cabo ya bien arreglada, fueron los fabricantes de cosméticos y de perfumes. Dice, a cualquier almacén que vaya usted, lo primero que hace en la entrada es encontrar la sección de perfumería y cosméticos, ¿cierto o no? Y además, con otra, las chicas y los chicos que atienden esos mostradores, tienen porte, tienen buena postura, están perfectamente arreglados, saben hablar, saben desplazarse. Es muy probable que no les paguen el mínimo más 1% de comisión, que es lo que suelen pagar en todos los pisos de venta a los vendedores. Y por eso solamente tienen chicas y chicos que no saben ni siquiera arreglarse, que no saben ni siquiera hablar. O como ese señor que me entrega mis camisas en la mano y me dice, ay, si quiere usted una bolsita, tiene que pagarla, ¿eh? ¿Sabe qué dice? Yo no quiero nada de dinero. No voy a pagarle 15 pesos una bolsita. ¿Me explico? Y eso espero que los señores de Aldo Conti lo tomen muy en cuenta, pero muy en cuenta, porque en ninguna tienda de ningún centro comercial donde yo he comprado alguna prenda, me han dicho que tengo que pagar por la bolsa. En ninguna, ¿eh? Y no es que yo compre mucho, pero compro un par de calcetines de repente, compro un poco de ropa interior en el súper. En el súper me la ponen envuelta y ahí sí, como ellos ya tienen prohibido dar bolsas, pues tienen unas bolsas de tela, de tejido 4x4, ¿no? Si quieren una bolsita, señor, ya saben que aquí las vendemos. Pero es, no es lo mismo, ¿quieren una bolsita? Si quiere bolsa, páguenla, ¿eh? Esos modales, perdone, pero no son, señores de Aldo Conti, no son los modales para desplazar sus mercancías en un punto de venta. Esos modales son propios, bueno, ni siquiera los que despachan los tianguis, los vendedores de tianguis, tienen esos malos modos. Usted llega a un tianguis y es, amigo, amiga, que te doy, amigo, amiga, aquí está el barabara, amiga, amiga, mira, ahí se te va a quedar re bien. Toda esa verborrea, todo ese canto para vender, es un canto estudiado y lo llevan a cabo muy bien. Y mire, nada más para que tengamos una idea clara de cómo es este asunto de saber vender en el punto de venta los productos y por qué deben tomarlo también muy en cuenta los fabricantes que viven de desplazar sus productos uno por uno en los puntos de venta. Yo estuve viviendo un tiempo en Italia, donde aprendí muchas cosas, entre otras, el secreto y los magníficos resultados que resultan de saber vender. En una tienda de camisas de lino, en la ciudad de Florencia, atendido por una sola chica, guapa, joven, guapa y joven, entro y le digo, ¿quieres la camisa? Sí, ¿cómo no? ¿Sabe qué talla es? Le digo, pues, supongo que soy talla 50 o 48 aquí en Italia. Me dice, permítame, me midió el cuello, me midió el largo de la manga ella misma, me dijo, mire, su talla es esta. Me dio una camisa azul clara, como ya la había pedido, y me dice, ¿le puedo sugerir algo? Bueno, por supuesto, una camisa blanca no tiene pierdeza, es muy segura y aquí está, pruébela, por favor. La probé, efectivamente se veía muy bien, pero a usted no le va el azul claro, le va mejor el azul marino, déjeme probarle el azul marino. Y tengo una en color crudo, porque el lino crudo se ve muy bien, pruebe ese en color crudo. Me vendió las tres camisas. No tuvo que hacer mayor cosa que tratarme bien. Esas son las verdaderas cosas. Lo único que tuvo que hacer fue tratarme bien. Y además, al final, me regaló un pañuelito, me regaló una muestra de perfume, me dijo que muchas gracias, que ahí me esperaba, bueno, yo quisiera tomar camisas y corbar, si lo que yo quisiera. Eso es vender. Créame, eso es vender. Lo demás es absurdo. Es increíble que los fabricantes de bienes que se venden de uno por uno en un punto de venta, no entiendan esto, que solamente lo entiendan los fabricantes de cosméticos y perfumes, porque ningún otro vendedor de piso lo entiende. Y aparentemente ningún otro dueño de tienda lo entiende. Porque créame, y esto básicamente en las tiendas de ropa de hombre cara funciona diferente, porque los vendedores de ropa de hombre no cara, digamos que de precio medio hacia arriba, lo entienden bien y saben cómo comportarse con la clientela. Pero los que son de precios comerciales, muy comerciales, seguramente les pagan el mínimo más el 2% de comisión. Bueno, eso verdaderamente es, primero, es un atraco, porque la gente está ahí trabajando 10 horas diarias y se desplaza a lo mejor durante dos horas va a llegar a su punto de venta. ¿Qué clase de estímulos puede tener un vendedor así? Y no lo digo en defensa de los vendedores, lo digo en defensa del gremio en general. Pero sí creo que si un vendedor no tiene argumentos para defenderse ante su patrón, está perdido. Y nosotros, sus consumidores también, porque siempre estaremos en manos de gente inepta que no tiene la menor idea de qué es lo que está vendiendo, que tampoco tiene la menor idea de lo que es la buena educación, que tampoco tiene la menor idea de lo que es empatar con su cliente, que tampoco entienden que a cambio de un buen trato van a recibir una comisión y un dinero, porque cuanto mejor lo tratan a uno, más les compra y con más frecuencia vuelve a ese punto de venta. no lo entienden, créanme, no lo entienden. Y uno acaba por tampoco entender por qué los fabricantes de bienes que se venden en punto de venta uno por uno no entienden esto. No entienden que todo su desplazamiento depende de cómo el vendedor en el piso de venta va a tratar al cliente. Esto es lo que quería yo decirles el día de hoy para que vayamos un poco haciendo que funcionen mejor las cosas en México, porque el mercado del menudeo es un mercado inmenso, pero a este paso el e-commerce, la venta en línea, va a acabar por cerrar los centros comerciales y los puntos de venta. Oiga lo que le digo. Yo soy Ricardo Dominguez, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima.